hola qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial de servicio técnico en cctv en esta ocasión vamos a ver cómo activar unos monitores de la marca hit vision modelo dsk h 62 20 light bien aquí tenemos los dos monitores no son touch son prácticamente tienen sus funciones aquí en la parte de abajo cuando llaman hay que contestar de la forma que nos indica los botones entonces éste no son no es touch la pantalla por eso es una pantalla es un modelo light son alimentados por poe poe estándar en este caso ahorita se están alimentadas por un switch de la marca hit vision y bueno vamos a ver cómo entrar ahora sí que a la aplicación de s adp para poder activarlas vemos que una ya se encuentra ya lista ya está activada y pues nos falta activar esta lo que yo les quería mostrar cómo es que podemos entrar al programa de s adp para poder activarlas entonces éste vamos a ingresar a nuestro a nuestra computadora a nuestra laptop y ponerlos en red vamos a ponerlo en modo dhcp para que cuando se conecte en cualquier red pues detecte la automáticamente no la las direcciones ip vale entonces procedemos a ingresar al programa regresamos bien perfecto ya nos encontramos en nuestra laptop pues como primer paso vamos a ingresar a nuestro programa s adp vamos a iniciarlo bien como podemos observar ya tenemos activado uno de los dos monitores y bueno por aquí ya vemos que tiene un una dirección ip con terminación 0.7 en el mismo segmento que están las otras los otros dispositivos como el dbr unas cámaras y un switch ok como primer paso pues vamos a seleccionar el dispositivo que vamos a activar y en la parte derecha vamos a desplegar la pestaña que nos muestra en esta parte si nos vamos a seleccionarla mire no aparece la opción esa de activar porque estos dispositivos ya se encuentran activados pero si seleccionamos el dispositivo a activar nos muestra nos pide pues que ingresemos una contraseña para poder activarla entonces vamos a ingresar una contraseña que siempre utilizamos para fines prácticos fines de tutoriales entonces vamos a ingresar la contraseña que siempre utilizamos y vamos a darle la parte de aquí abajo donde dice activar o active pues le damos active y vamos a esperar que pues el dispositivo pues ya surja efecto perfecto una vez que ya nos marca este paso la volvemos a seleccionar el dispositivo y marcamos en la parte de enable dhcp la marcamos y volvemos a ingresar nuestra contraseña que creamos entonces ya le pusimos enable dhcp pusimos la contraseña y ahora si nos vamos a ir donde dice modificar o modifi le damos ahí y ya con eso nuestro dispositivo pues va a buscar una dirección ip por dhcp para que se conecte vamos a darle refrescar para observar que nuestro dispositivo ya buscó una dirección ip que en este caso es la terminación 0.153 bien pues como pudieron observar es muy fácil muy práctico de cómo activar estos dispositivos de la marca hit bishop los modelos de estos monitores dsk h60 220 light o le y bueno pues así pues ya no nos va a costar trabajo para poder activarla por medio de la pantalla no porque pues la pantalla como no es touch las funciones de los de los botones pues si se pueden desplazar podemos desplazarnos y poder ingresar los datos pero nos va a dificultar un poco entonces mis queridos amigos este vamos a ingresar a una de ellas vamos a entrar a la terminación 53 vamos a cerrar esto y vamos a ver una nueva ventana por medio del explorador de google y vamos a teclear la dirección ipd a veces nos permite entrar vamos a ver ok bueno parece que no nos va a permitir entrar a al web server lo que podemos hacer es abrir el el ibms 4200 y desde ahí vamos a poder vamos a intentar ingresar vale ok perfecto ya estamos dentro de nuestro programa ibms 4200 vamos a darle aquí refrescar para ver si nuestros dispositivos que acabamos de activar nos muestra bien aquí tenemos la primera y aquí tenemos la segunda bien vamos a intentar ingresar bueno mientras vamos a eliminar estos dos que ya fueron configuradas anteriormente es un frente de calle y un monitor bien ahora vamos a ingresar vamos a ingresar vamos vamos a agregar perdón vamos a agregar la primera seleccionamos el dispositivo y le damos añadir aquí le vamos a poner un nombre monitor 1 vamos a ponerle el nombre de usuario que es admin la contraseña que le activamos y le vamos a dar en sincronizar le damos a añadir y esperemos que se conecte a la red ahí está miren ya está en línea vamos a hacer lo mismo con el otro seleccionamos le vamos a añadir le ponemos monitor 2 le damos sincronizar aquí como ya nos aparece el usuario y contraseña lo vamos a dejar ya así si no pues borramos y ponemos la contraseña nuevamente vamos a darle añadir y bueno y las dos ya se encuentran en línea vale bien ahora para poder visualizar en la parte donde nosotros vamos a ingresar para poder actualizar el firmware sería por medio de por medio del ajuste remoto bien seleccionamos la primera ingresamos en la parte de ajustes remotos vamos a ingresar y bueno aquí ya estamos ingresando bien una vez que ya estamos dentro de la configuración remota pues podemos revisar los los detalles números de serie y todo en la parte de mantenimiento del sistema en esta parte es donde nosotros vamos a seleccionar el archivo ya previamente descargado vamos a seleccionarlo para poder actualizar en este en este caso miren no tenemos todavía ningún firmware descargado pues una vez que ya se haya descargado vamos a seleccionar el firmware le damos a abrir se seleccione y le vamos a dar en actualizar y vamos a esperar que se actualice que se llene esta barrita y bueno pues ahí ya nuestro dispositivo nuestro monitor ya estaría actualizado y aquí en la parte de idioma nosotros podemos seleccionar para cambiar la idioma español el idioma que nosotros deseamos bien y ya las partes de configuraciones para poder conectarlo al frente de calle pues este como ya son dos monitores extra entonces estos monitores van a ser extensiones van a ser extensiones y pues vamos a ir nombrando por ejemplo aquí esta va a ser la extensión 1 que más podemos cambiarle por aquí bien en opción de redes o de red aquí pues no se va a modificar nada esto todo queda igual en configuración de red vinculada pues aquí tampoco se va a poner nada dice que IP del video portero interior principal bueno aquí solamente se tendría que poner la dirección IP del primer monitor que sería la principal que sería el que ya está puesto entonces sería modificar esta esta zona y ya con eso quedaría listo para que ya los monitores se puedan comunicar entre ellos vale entonces vamos a dejar esto tantito por acá pendiente ya estando allá en el lugar pues vamos a modificar esta este pequeño parámetro aquí ya vimos que le pusimos la extensión 1 el otro vamos a poner extensión 2 y bueno esto sería todo cerramos vamos a cerrar ahora sí vamos a seleccionar la segunda vamos a ingresar en mantenimiento pues ya sabemos que ahí podemos entrar para actualizarlo el idioma bueno vamos a entrar en intercomunicador en en esta parte vamos a poner extensión y vamos a poner la 2 le damos guardar y bueno ya con eso quedaría ya preconfigurado vale en opciones de red pues igual no modificamos nada red vinculada aquí donde vamos a poner la dirección IP del monitor principal la 1 bueno la principal porque la 1 acabamos de acabamos de hacerlo esta es la 2 y ya con esto mi queridos y amigos ya queda prácticamente activado los dispositivos los monitores DSK-H 6220 la marca HitVision Light y bueno pues sin más que decir nos despedimos y nos vemos hasta la próxima chao chao t t n Gracias por ver el video.